Hablamos ahora de un caso, un accidente fatal que se produjo en las últimas horas aquí en la ciudad de Resistencia, donde un trabajador cayó de un camión y murió. Esta mañana, alrededor de la hora 10.30, se produjo este accidente laboral con consecuencias fatales en la calle San Bernardo, al 2100 del barrio San Cayetano. Personal de la comisaría Sexta se dirigió al lugar donde se encontraba tirado sobre la calle un joven de 31 años, identificado como Lucas Esteban Leonel Vallejos, alias Pisculichi. El trabajador se encontraba realizando reparto de gaseosas para la empresa en la cual trabaja. Testigos del hecho señalaron que el trabajador habría caído del camión y que estaba acompañado por otras tres personas. El hecho pasó a pocos metros de un autoservicio del cual, se presume, estaban descargando mercados. El joven entonces se cayó de un camión y murió.